Y que a la noche yo le de más fuleteo, fuleteo, fuleteo Si pintan la culeo, la culeo, la culeo La crema de fuleteo, fuleteo, fuleteo Y si pintan la culeo, la culeo, la culeo Mami yo no sé que tienes ese booty que me aloca Mami yo no sé que tienes ese booty que me aloca Tú dale y ponte loca Que tal no el pie te toca, pon el resto Ni la cadera, solo se disloca Contra el piso lo choca Mientras los pibes otra vez más perreo Y cuando yo la cazo en la oscura le doy pam, 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 pam Si tiras de M la amiga la busco en el caserío Y tra, 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 tra Yo le de más fuleteo, fuleteo, fuleteo Si pintan la culeo, la culeo, la culeo La crema de fuleteo, fuleteo, fuleteo Y si pintan la culeo, la culeo, la culeo La mona que está en el party me está rejuñando Pal de billetes yo ando contando Mis ojos se están achinando Mientras la turra se pone papajo Uno, dos, el lo, lo, queda suelto el toto Mientras pico un coco Yo me pongo loco Con los ojos rojos Mientras la toca la toco Hace lo que la provoco Muévelo, súbelo Se que lo conoce el culo Me gane la loto Tanto polo como Otto Para de todo que tiene una foto Somos nosotros Ahora móvese Durán Que es tan grande que ella tiene un bando La turra para arriba y los turros para abajo Perrear es su trabajo y fumar es su descanso Cuando yo la caso tiro un paso Y ahora quiero a toda la burrona hasta el piso Perreando con este ritmo que dice Le doy de coste Le doy de coste Rocha muévete Rocha muévete Rocha muévete Y estos perros de otra galaxia Bruno Lecce, Caleb Di Masi Matando la liga Sigan tirando que nosotros no estamos pegando A costa de lo que dicen Ya tu sabes Tu reo mítico Estas perras Pero no estáslad con el сильно Do kalo que's Aerol Elfave Que kunnen Si éste Si no te dicen Si no te dicen Vamos a ver